Yo, dejo Calderón, los manos, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' Con mi tato activao', ustedes todos me lo han dao' Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nigao' Jalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el Mister Politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina' Si fuera Caldiodonoma nos daban conspiración la llave bota' Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Los únicos delitos...